Argentina Argentina tiene lo que llamo una importancia base, inmensa. Por importancia base, me refiero a las condiciones que tiene un país para ser un jugador a nivel internacional, a nivel global. Hoy en el mundo se discuten un par de temas fundamentales. Claramente el más importante es el financiero. Pero después del financiero se discuten alimentos, recursos laterales y energía, medio ambiente, no proliferación en materia nuclear y la lucha contra el termino. En cada uno de estos ámbitos Argentina podría ser un jugador fundamental. Alimentos, por ejemplo. La FAO estima que en las próximas décadas haría falta un incremento en su producción de un 70%. Argentina es el primer productor mundial de alimentos mediocional cápita. En segundo lugar, recursos naturales y energía. Estimaciones. Desde revistas especializadas en el tema, muestran que en la próxima década, claramente con políticas públicas a cobre, en la próxima década podríamos jugar un lugar de los tres primeros productores de plata y de líquido. Los cinco de cobre y los seis de oro. Argentina fue el primer país en América Latina en iniciar el desarrollo nuclear con fines pacíficos. En un mundo donde muchos países quieren tecnología nuclear para usos militares convictos, nosotros decidimos autodinutarnos al desarrollo fascista de esta materia y llegar a un marco de acuerdo a la religión. Finalmente, para cerrar esta tesis, Argentina también podría jugar un rol importante en la lucha contra el terrorismo. Somos el país con mayor número de judíos y musulmanes de América Latina. Los conflictos entre y dentro de las religiones nos concernen por nuestra composición religiosa y porque hemos sufrido el flagelo del terrorismo en carne propia. Cuando ocurrió el atentado del 11 de septiembre del 2001, fuimos el primer país en emitir un comunicado de rechazo y de apoyo a Estados Unidos firmado por líderes de las tres religiones agráficas. Nuestro país entonces puede ser actor global en los temas más sensibles e importantes de la agenda mundial. Y eso nuevamente es algo por lo cual podríamos ser muy optimistas.